Escuchen este corrido de un pistolero de fama Por el norte conocido como el tigre de Tijuana Decían algunas personas que ya tenía muchas vidas De Texas a California su fama era conocida También le hacía el contrabando de la amapola y el polvo Ya tenía el camino andado pero siempre andaba solo Una vez que lo agarraron con la droga en San Francisco En la cárcel lo encerraron porque era hombre de delito Cuando cumplió su sentencia lo enviaron pa' la frontera Pero tenía en su conciencia una venganza muy negra Con el demonio metido preparó muy bien su rifle Al tigre lo asesinaron a un ladito de la aduana Y así ya muerto lo echaron de nuevo para Tijuana Murió el tigre de Tijuana pero cumplió su venganza El pistolero de fama y aquella horrible matanza Uno, dos, tres, tres, cuatro, tres, cuatro, 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 tres Contale la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Tijuana Todos la conocen con el apodo de Tijuana Su marido dice ya no se que hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una boquilla Diario van los bailes y se compra una botella Se arranca la onda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve Y la gente le grita Lo mejor es que la chona Para la que la diga Y la chona se mueve Arriba aunque le toque Y el baile de toro Nunca tiene su traje Ritmo y sabor Dos lugares de tijón Y ese es el primo ¡Venga, primo! ¡Venga, primo! ¡Venga, primo! ¡Venga, primo! ¡Venga, primo! ¡Venga, primo! ¡Pero ni zurdo! ¡Venga, primo! ¡Venga, primo! Esta es la chona mi compa Que no ha perdido su trate Desde 1994 Por la sienda de todos los plenias 5, 1, 2, 3 Y la chona se mueve Y la gente le dice Lo mejor que la chona Para la coradilla Y la chona se mueve Ahora hay más que le toque Y baila de toro Lo que tiene su trate Y arriba yo, mi papá y la chona Y arriba yo Ok, márcale besito Dice primo Nací en tierras de Alcafone Mejor dicho allá en Chicago Pero se creó en California Sus padres son mexicanos Le apodan Tolín Infante Por Culiacán respaldado Sufrió mucho cuando niño Por culpa de la pobreza Mucha gente lo humillaba No tenía ni bicicleta No tenía ni bicicleta Dormía en los autobuses Ya dulces en la banqueta Duelen las humillaciones La necesidad te obliga Cuando no se tiene opciones Hay que desafiar la vida Así empezó en los negocios Trece años Tolín tenía Muy pronto se hizo valioso Gracias al señor de arriba Ahora son otros tiempos Ya lo que pasó es pasado Hoy tiene muchos amigos Dinero y carros del año Su hobby son los casinos Y también el tiro al blanco Trae una cuarenta y cinco Del caballito arrendado No la piensa ni tantito Relincha si es necesario Aunque es un hombre tranquilo Le gusta andar bien armado Hay que seguir trabajando Por el bien de la familia El color verde y el blanco A los gringos les fascina Y mientras sigan pagando Tengan todo lo que pidan Un saludo a mi plebada También a mi compa Pepe Y gracias compadre Tali Usted siempre me hizo fuerte Que retumben los tupeles Ahora que si hay billetes Mi nombre es Héctor Infante El Tolín para mi gente Ahí está Mi compa Pepe Y gracias compadre Tali Para usted ¡Primo! Ahora sí Ahí lo va, primo Para usted Ya hace rato lo había pedido Lo complacemos rápidamente Manuel, Caro, Carrillo, Sol Mayor ¡Échalo, primo! Santiago, los caballeros Está bien reconocido Como el rancho de valientes Como el rancho de valientes Por los tantos que han nacido Todos han de recordar Amado el caro Carrillo Invitaron a una cena Para un asunto arreglar Manuel con gusto aceptó Lo acompañaron tres más Pero él no se imaginaba Que lo querían matar Y el rancho estaba atendida Ya no tenían salvación En Culiacán, Sinaloa Restaurante, El Malecón Les cayeron varios hombres Matándonos a traición Murió Manuel y su hermano Rafael, Caro, Carrillo También el blanco Ponceca Que era su más del amigo Roberto Ponceca y River También quedó ahí abatido Manuel, Caro, Carrillo Era un hombre muy respetado Era un hombre muy respetado Y le tenían mucho miedo Por eso lo traicionaron Por eso lo traicionaron Disparaban con la izquierda La otra se lavaba a la izquierda Manuel, Manuel Manuel calaba la banda Por Torito, Culiacán Le gustaban los caballos Pero a las mujeres más No le importaba el dinero Venían para eso Venían para eso y para más El destino está marcado Y nadie puede cambiarlo Él se estrelló en un avión César murió con Gerardo Rafa y Manuel a bailar Son Cobardes van a pagarlo Ahí está pues Manuel Geno, Carrillo Para su apariente Me encanta cuando sonríes Te ves de lo más hermosa Estoy tan enamorado Que hasta enojada Te veo preciosa Te quiero, te amo Mi amor, te adoro Me gustas, me encantas De todo a todo Tus dulces caricias Me vuelven loco Soy todo tuyo De cualquier amor Me disfruto cada segundo Que me la paso contigo Quisiera parar el tiempo Cuando a mi lado Tú estás conmigo Te quiero, te amo Mi amor, te adoro Me gustas, me encantas De todo a todo Tus dulces caricias Me vuelven loco Soy todo tuyo De cualquier amor Que bellos son los momentos Que me la paso a tu lado Todo es tan maravilloso Más cuando beso Más cuando beso Tus lindos labios Te quiero, te amo Mi amor, te adoro Me gustas, me encantas De todo a todo Tus dulces caricias Me vuelven loco Soy todo tuyo De cualquier amor Estar contigo Estar contigo es la gloria No más comerte No más comerte suspiro Te llevo dentro de mi alma Y si tú sufres Sufro contigo Me quiero, te amo Mi amor, te adoro Te gustas, me encantas De todo a todo Tus dulces caricias Me vuelven loco Soy todo tuyo De cualquier amor Música Dos enemigos a muerte En un lugar se encontraron Carlos traía su pistola Pedro estaba desarmado Carlos le dijo Te espero Quiero que vengas armado Música Pedro salió como un rayo Y regresó de volada Pero cuando regresó No quiso darle la cara Llegó tirando balazos Y lo asesinó a la mala Música La mecha ya se prendió No la podrán apagar Tres armas de alto poder Buscan a un criminal Dicen que caiga Quien caiga A Carlos van a vengar Carlos Ibarra Carlos Ibarra el caqui Así le decía su gente Tenía poder en la mafia Por ser muy inteligente Es el mejor requisito Para el narcotraficante Música A los narcos de San Diego El caqui los comandaba Era el dueño de la droga Que al otro lado pasaba La playa de Nayarit De Culiacán y Tijuana Tiene que ser la traición Para matar a un valiente Se necesita valor Para matar frente a frente Vayan cavando una tumba Alguien tendrá un accidente Música Vivo de tres animales Que quiero como a mi vida Con ellos gano dinero Y ni les compro comida Son animales muy finos Música Mi perico Mi gallo Y mi chiva Música Música En California hay Nevada Gente casi en Arizona Y también hay en Chicago Tengo unas cuantas personas Que venden mis animales Música 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 Aprendí a vivir la vida Hasta que tuve dinero Y no niego Tampoco que fui pobre Tampoco que fui burrero Ahora soy un gran señor Música Música Mis mascotas codician los güeros Música Música Con esto nos vamos Hasta el estado de Nayarit Ahí lo aprimó Música Música Traigo cerquita la muerte Pero no me sé racar Sé que me busca el gobierno Hasta debajo del mar Pero para todo hay maña Música Música Mi escondite no han podido hallar Música Música El dinero en abundancia También es muy peligroso Por eso yo me lo gasto Con mis amigos gustoso Y las mujeres la neta Música Música Ven dinero y se les van los ojos Música Música Van a acabar con la gente Pero no es su obligación Que se les pongan enfrente Mis animales son bravos Música Si no saben torear Pues no le entre Música 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 Vestido de militar Y al mando de mucha gente Así anda el Chapo Guzmán Por la tierra sinaloense No lo han podido agarrar Le temen más que la muerte No más que oírlo mentar Música Casi les pega de a veces Música Es muy grande su poder Está más que comprobado La gente que anda con él Son civiles y soldados Hay armas de armas de alto poder Que muy pocos han usado Les teme hasta Lucifer Música Así es que tengan cuidado Música Son muchos los que lo buscan Son más los que lo protegen La sierra de punta a punta Son los terrenos del jefe Ciudades, pueblos y rutas También controla su gente Si tienen una pregunta Música Háganse la de los lentes Música No hay nada que discutir El Chapo sigue rifando Su gente siempre anda al mil Donde quiera trabajando El polvo y el cannabis Se siguen diario exportando Los gringos no tienen fin Música Siguen y siguen comprando Es muy astuto al señor No cabe la menor duda Se les jugó de prisión Hoy disfruta su fortuna Al diablo la extradición Me pelan la dentadura Le dijo a Bush y a Ford Del señorón de la tuna Son muchos los que lo buscan Son más los que lo protegen La sierra de punta a punta Son los terrenos del jefe Ciudades, pueblos y rutas También controla su gente Si tienen una pregunta Música Háganse la de los lentes Música 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 Le hablaron a un pistolero Para matar a un pesado Le dieron el anticipo Ya que el contrato firmaron No se tardó mucho tiempo Para cazar al venado Música De pronto aquel pistolero Llegó a avisarle a su cliente La cuenta ya está saldada Entrégueme los billetes Aquí le traigo unas pruebas Pa' que no dude su muerte Música Música Esas noticias me gustan Tenemos que festejarlo Voy a hacer una gran fiesta Por este gusto que traigo Brindemos por el muertito Que ya lo han de estar velando Música La banda estaba jugando Cuando llegó un mensajero Señores, pare la fiesta Se equivocó el pistolero Al que mató no era el blanco Era un señor ganadero Música En medio de aquel mitote Con una metralladora Mataron al pistolero La mafia nunca perdona La bronca es que el ganadero No era muy chica paloma Música Por querer tapar un hoyo Se destaparon los ochenta Por culpa del pistolero Ya escucha a la gente muerta Siguen los enfrentamientos Y el que buscaba ni el cuenta Música Allá en el rancho El realito Muy cerquita del salado Es nacido Armando Soto Un amigo muy callado Voy a contarles un poco De lo que a él le ha pasado Música Con un contrabando de armas Armando iba bien cargado Pero en Caborca Sonora Todo le decomisaron La ley recogió la carga Pero a él no lo apresaron Música En la sierra de Ensenada Tenía pista clandestina Donde hacían operaciones De hierba y de cocaína Un día les cayó el gobierno Habían cantado gallinas Música Al mirarse descubiertos En la avioneta volaron Los federales disparan Y en el motor le pegaron La avioneta cayó a tierra Pero siempre se fugaron Y después allá en Tecate En un retén judicial Le encontraron cocaína Todavía sin maquillar Lo llevaron a Tijuana Privado de libertad Escuadra cuarenta y cinco Siempre le gusta aportar Música Vino y mujeres Disfruta donde él está El gallo no tenía plumas Le volvieron a brotar Armando le dice a Carlos Hay que seguirle de frente Y contesta Carlos Soto Eso está claro pariente Trabajar contra el gobierno Es orgullo sinaloense Música Voy a cantar un corrido De un hombre que conocí Su nombre José Rosendo Y le decían el chichín Por donde quiera gritaba Música Yo para morir nací Es nacido en Sinaloa En un rancito escondido Música Se llama la bebelama Donde empezó su camino El contrabando de drogas Fue quien le marcó Fue quien le marcó el destino Música Un día primero de enero Música Año nuevo festejaba Música El chiche andaba bailando Con su novia que adoraba Le llegó la federal Música Cuando menos lo esperaba Música Se agarraron a balazos Toda la gente Toda la gente corrió Música Y el chichi con su R15 A toditos los mató Y en ese día por la noche Música A su novia se robó Música Se fueron a Juliacán Donde tenían el avión Música Alma luciva contenta Porque iba Quintana Roo Y al encender los motores Música Una bomba les explotó Música Los generales planearon Música Pa' que el avión explotara Música Aunque perdieron la vida Eso no les importaba Lo único que quería Música Que la ley Siempre triunfará Música Eres mi amor platónico 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 que mil prensas yo te tengo por favor no te apiraste me imagino tantas cosas al mar te haces conmigo en mi mente mucho grosor ya sin nada no pasas bien que eres impresionante que eres mi amor que eres mi amor no se bien que es imposible tu relación no me olvidé pero me quedo en silencio este tema no se implica en ti así está tu corazón ok la verdad como desee estaré conmigo conmigo aunque sea cinco minutos si no es más no me sosté pero crees que los amiguitos que ganamos este día como desee conmigo conmigo en el camino con tantas cosas al mar te haces conmigo en mi mente mucho grosor así que la paso siempre eres mi pasión no me va a cruzar venga pa' sol 2019 venga pa' sol ¿Qué ha ido, compadito? ¿Qué dice, compad Mario? ¿Qué ha llevado el viejón? Ya mero, ya mero, oiga, que vamos en camino. Aquí tenemos unas muñequitas, unas bebidas. Eso es todo, compadito, ¿dónde está el barrio? Oiga, ¿está listo para que suene la banda? Suena la banda en mi rancho. Suena la banda en mi rancho. Asesor de corazón, me dice en el barramero. Viviría con las muchachas, me compré de carros. Dineros mío de Japón, entonces fue un enfermero. Suena la banda en mi rancho. Cada vez que se me tocan, los lugares que me encuentran. Y los ruidos tantas rosas, cambiándote que la viento. Y los ruidos tantas rosas, cambiándote que la viento. Y los ruidos tantas rosas, cambiándote que la viento. Y los ruidos tantas rosas, cambiándote que la viento. Y los ruidos tantas rosas, cambiándote que la viento. Y los ruidos tantas rosas, cambiándote que la viento. Y los ruidos tantas rosas, cambiándote que la viento. suena la banda en el rancho la ciudad es más rápido que mediante que compara Colombia dice el 100 por 1 o el niño de oro que le abrimo no voy a cortar el vacío pero estamos allá no se muestran con la regla de 30 millones que dejó al padecer su cuñador muerto el perro no acaba la rabia es la ley de los monopiaros ya pagaría un sentado el suelo es mi problema es en la vida no estamos jugando ya tomamos las penas de cuestiones si no vengas ventana semana estén volviendo con sus pantalones empezaron esta la 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 el en la y en la 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 ¿Dónde tienes la necesidad? Se muero del problema que arriesgo Porque no me ha fumado en un beso No cambie sale ese desgraciado Quiero un hombre con toda su historia Ves, ves, lo comunicas contigo Puedes ser alguien de nuestra zona Eres un socio de gran importancia Dicho y hecho, no salió todo así Yo respeto por el niño violón Y cualquier señor no es tranquilo Hay que apuntar sus treinta millones O la cuenta que tienes conmigo O señor es una parte de las cuentas Su paisano le paga lo mato Y los ojos no han abierto la cruz Si no ustedes haremos pedazos Cuenta grande que canto que maten Si un polvo nos irá nuestro tanto Hoy dicen que ya no hay problemas Que el rescate vuelve un primer año El niño va De ahora sí, por favor No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!